Ahí estamos Bueno, hola a todos y a todas Vamos a comenzar con el final Con lo que es daros la votación De lo que ha sido el concurso Urban Dance El concurso Urban Dance Está dentro de un festival Que hacemos en centros juveniles Todos los años en mayo Que se llama Urban Fest Centros Juveniles Este festival nació en el sitio Y dado a la gran participación de la juventud Pues lo hemos instaurado en todos los centros juveniles Y este año lo hemos estrenado de manera online Y ha cobrado el título de Urban Dance Conecta Juventud 2.0 Lo hemos llevado a cabo Centros juveniles Oficinas de información juvenil Y quédate Digamos los diferentes recursos Ah, y por supuesto Europa Joven Los diferentes recursos Que están dentro del Departamento de Juventud Del Ayuntamiento de Madrid Bueno, muchísimas gracias A todas las personas que habéis participado No nos dejaban de llegar comentarios E-mail, Whatsapp Diciendo que por favor aumentáramos los plazos Que estabais de exámenes Así que el año que viene Por favor os esperamos Que vamos a tener en cuenta esos exámenes Como para que sea final de exámenes Y poder, y que más personas puedan participar ¿No? Entonces bueno, sin más No me enrollo mucho Vamos a empezar con Con la primera categoría Sabíais que en el concurso Os explico un poquito A ese público que Que acaba de aterrizar Y quizás no No sabe muy bien Como hemos organizado el concurso Ha sido en tres categorías En tres modalidades De tipos de baile urbano Sabéis que no solo hay un tipo de baile urbano Sino que hay muchos tipos de baile urbano Los hemos llamado categorías En un principio teníamos la categoría De break dance La segunda categoría es Dancehall y twerk Y la tercera categoría es Freestyle, estilo libre Así que Ahora en un ratito Vamos a contar con un público O sea con un jurado Perdón Con el público maravilloso también Por supuesto que sois vosotras Y vosotros Agradeceros porque si no Sería imposible organizar cosas así Y nos acompaña un jurado Muy en el rollo del arte urbano Que ahora nos contarán un poquito Su trayectoria profesional Os pido disculpas De parte de Naone Naone ha formado parte Del jurado de Urban Dance Y debido a que le ha salido un bolo Porque claro son artistas Y entonces este sábado No nos ha podido acompañar en el directo Entonces yo bueno Daros las gracias De parte de Naone Naone agradecerte Que hayas formado parte del jurado Luego en Youtube Va a colgar un vídeo Colgaremos un vídeo resumen También de lo que a él Le ha parecido Los participantes Y las participantes Así que yo voy a dar El resultado Como si fuera Naone De la categoría De Brake Dance ¿De acuerdo? Bueno pues El ganador De modalidad De Brake Dance Es Mohamed Moubarak Él ha sido El ganador De la categoría Brake Dance Así que Muchas felicidades Mohamed Y nada Deciros Que esto Lleva premio Los ganadores Y las ganadoras Ganan Un vale De 50 euros Para gastar En tiendas Que tengan que ver Con El El ámbito Urbano Vale Ya sea Tiendas de skate Camisetas Gorras Un poco En lo que En lo que ellos Y ellas quieran gastar Así que ahora Sin más Vamos a pasar Con Sandra Cross Sandra Cross Ahora nos va a dar El resultado Del ganador O de la ganadora De la modalidad De Dan Hall Y Twerk Así que cuando quieras Sandra Nos vemos Aquí Juntas Bueno con Sandra Sandra ha estado Dando clases De Twerk En el centro juvenil El sitio de mi recreo Hola Sandra Hola ¿Cómo estás? Bien Estaba comentándoles Al público Que Antes de que pasara Todo esto Pues que tú Dabas clase En el sitio De Twerk Y que esperamos Próximamente Poder contar Nuevamente Con tus clases Que tenían Un aforo Súper lleno Siempre Con una gran lista De Así que cuéntanos Un poquito Tu trayectoria Para que el público Te conozca Aún más Bueno Yo llevo bailando Toda la vida O sea Yo estoy licenciada En pedagogía De las artes Visuales Y la danza Con especialización En teatro físico Del movimiento Y yo llevo Con el Twerk O sea Yo llevo bailando Toda mi vida Bailado hip hop Bailado walking He bailado Más danzas comerciales Todo lo que se entiende Ahora como comercial Coreografía Sexy style Heels De más Pero con el Twerk Empecé hace unos Ocho años Más o menos Donde era todo Súper desconocido Y pues me volví Una friki Muy friki Y bueno Me ha llevado A bueno Organizar el Campeonato Internacional De Twerk Donde actualmente O sea La sede es Madrid Es España Y contamos con 26 países Participantes De todo el mundo Llevamos dos años Donde el ganador O sea Las personas ganadoras Son de Argentina Este año Las dos categorías Que hubo Las ganaron chicos O sea Fue algo magnífico Y bueno A nivel investigación Y viajar mucho Ya hice una gira Por Latinoamérica El año 2018 Este año tocaba Pero con toda esta situación Pues Se tuvo que aparcar Entonces digamos Que soy Una friki Empoderada De los Twerk Que guay También tuvimos el placer De la presentación De tu libro Allí en el centro Que Sandra Ha editado Un libro Muy interesante Que habla Sobre la historia Del Twerk Por si no lo sabéis Bueno Tiene una historia Que no os vamos A decir nada Por un lado Para que compréis Su libro Y por otro lado Para que Bueno Que busquéis La información Que siempre está Está muy bien Y bueno Detrás de toda cultura O sea De todo movimiento Dancístico Siempre existe una cultura Y lo más bonito Es conocer Qué pasó Para que eso Se estallase En una manifestación Artística Genial 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 Pues nada Ya sabéis Si queréis saber más Pues Ya lo hemos dicho Pues si te parece Sandra Vamos a que nos hagas Una valoración Un poquito general ¿Te parece? De lo que te han parecido Todas las Las coreografías Y todos los bailes Y luego pues Nos das el nombre Del ganador O la ganadora Vale Antes de empezar Quería hacer una señalización Porque En esta categoría Se Se juzgaba La La modalidad De twerking La categoría Del dancehall Pero no tienen nada que ver Son dos estilos Completamente Antagónicos Con una misma matriz Pero no tienen nada que ver En cuanto al desarrollo De las dos culturas Entonces Por ejemplo Bueno Tenemos como la ascendencia Americana Pero en el dancehall Dentro de La propia Gama dancística Tenemos dos ramas Que es una rama Un poco más general Y una rama Solo para mujeres Entonces Que decir Que estamos juzgando Dancehall o twerk Que es algo muy amplio Porque Tienen culturas Totalmente diferentes Pero Aún así Me ha encantado Ver la participación Tanto femenina Como masculina Dentro de De lo que es Esta categoría Porque muchas Muchas personas Tienden al Ámbito urbano A irse al B-boying Al break Al hip hop Y pues Encontrar representación Del dancehall y del twerk Que es algo súper bueno Porque se nota Que está cogiendo fuerza Y me ha encantado Sobre todo eso La participación Las ganas La cantidad De participantes Que hemos tenido Que se han tomado Su tiempo En esta Pseudo cuarentena Última Para participar Y apoyar Y apoyar Y respaldarnos En el arte Siempre Genial Bueno Diego Ya que El super ganador Sí A ver Qué dice el público ¿Queréis saberlo o no? Sí Sí Sandra Muchas gracias Nada A vosotros Por contar conmigo Y sobre todo Por apostar siempre Por la cultura Que es algo maravilloso Y pues nada La súper 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 Ganador Ganadora De la categoría Relacionada Con el twerk Y el dancehall Del urban fest De este año Es Juan Pintado Juan Pintado Súper Él hacía una Estaba dentro De Dancehall ¿No? Sí Él hacía dancehall Fenomenal Pues Pues nada Sandra Que nuevamente Agradecerte Que siempre Estás súper dispuesta A participar Con centros juveniles Que nos vemos Dentro de poquito Eso espero Estaros atentos Y atentas Porque Sandra Quizás Puede Comenzar Con Sus clases De twerk Así que Por favor Seguidnos Siempre en las redes Que tenemos Que tendréis noticias Y nada Muchísimas gracias Que tengas un lindo domingo Y nos vemos Muy prontito Genial Muchas gracias Que vaya súper bien Gracias Chao Bueno pues ya veis Ahora vamos a Pasar Al siguiente Componente Del jurado Que es Roborop Directamente Nos va a empezar Pues Para no perder Mucho tiempo Nos va a empezar A contar Cuál es su Trayectoria Artística Y por supuesto Cuál es el finalista De la modalidad Que él Tiene que decir Hola Roborop Hola que tal Tengo que acercarme El teléfono Que no os oigo No te preocupes Ya directamente Cuéntanos Tu trayectoria Artística Y dinos Quién ha ganado En la modalidad De freestyle Vale bueno Antes de nada Felicitar Tanto a Y a Mohamed Por los premios Dar saludos A todas las personas Que nos estén viendo También Felicitar a todos Los participantes Por sacar un poco De tiempo Para poder Grabarse bailando Y todo esto Y más En este momento Tan difícil Y tal Y bueno Ahora aprovechando Que estamos En la nueva normalidad Pues he salido aquí A nuevos ministerios Que muchos No conocerán Que prácticamente Es la cuna De los bailes urbanos Aquí en Madrid De hecho No sé si se verá Pero Aquí Ya hay gente bailando Aprovechando Un buen tiempo Y bueno Mayormente Supongo que la mayoría Me conoce Soy Roborrop Fanlover Me conocen todos Como Roborrop A secas Y soy bailarín De Viboying Popping Locking Un poco de Abroking también Me toca un poco Todos los géneros Pero los que más me he centrado Son esos tres primeros Y empecé bailando Digamos como un dominguero Bajaba los domingos Aquí a practicar A nuevos ministerios Y Bueno Empezaría más Bien en casa Yo creo que vi un documental En el 96 En el que salía Rocksteady Salía Storm Bailarín es así De los 90 80 aquí Y empecé a practicar Los movimientos Y tuve la suerte Que en mi barrio Había gente que bailaba Y me empezaron a enseñar Empecé a bajar A nuevos ministerios Con Manu Con grupos como Dynamic Rockers O Bueno lo que ahora Son también Vandals También ¿No? Mucha más gente Pero luego ya me unía A grupos Supersonics Lo que más Fue mi primer grupo Más tarde también Traería Mamá Funk O Mind City Breakers Y en cuanto a trayectoria Así profesional Pues un poco de todo Desde trabajar con Panulo Que Panulo Prácticamente ha acogido A casi todos los artistas Urbanos de Madrid A trabajar con Illana También en espectáculos De también teatro físico Con danza y comedia Tener mi propia compañía De música y baile También con sus indigentes Luego ganar certámenes de danza Como el maratón de danza También hace un montón de años Lo tengo por aquí Pero la verdad es que No lo tengo las fechas Bueno también con Kaos Con Supersonics Hicimos una obra en el 2008 Sobre hip hop también Y bueno dar clases Pues en casi todas las escuelas Que todo el mundo ya conoce ¿No? Desde el círculo de baile A el horno Y todos estos que Juegan por aquí Sobre todo en centros juveniles Como el de Tetuán El de Oxidado Hacer los Origins Hip Hop Que es un evento Que hacíamos durante Un montón de años ¿No? Una cada dos meses Y tal Y gracias a ello Pues compactar un poco La escena de baile Sobre todo que otras personas Vean que hay otras danzas Aparte del B-Bogging Que son urbanas Y que también pueden tener Un lugar aquí En el nuevo ministerio O donde quieran practicar Ahí en los centros juveniles Y que la danza urbana Sigan adelante ¿No? Que es una forma de Buena pues de tener su ocio En este caso Que es lo que nos interesa En el tema De los centros juveniles Y bueno Quería dar las gracias A todos los participantes De Freestyle Que yo creo que han sido Los más numerosos Y voy a darle el premio Ahora mismo Pero déjame que saque La chuletilla Nada No te preocupes Que tenía apuntado Un par de cosillas A ver Me ha gustado Gente que ha hecho Sobre todo Gente de New Style Bueno New Style Hip Hop Me ha parecido Ver también un poco De Kapok Que mezclan un poco También de De cosas de Hans De Boge Y la verdad es que Me ha gustado Bastante Que hubiera también Mucha participación Femenina Generalmente Los estilos urbanos Suelen ser Sobre todo por el B-Bogging Más Mayormente De hombres Y en este sentido En todo el evento Mucha participación Femenina Y bueno Sin más pirámulos Me gustaría Dar el primer premio A Jeremy Morales Es el ganador Jeremy Morales Felicidades Jeremy Nos ha gustado mucho Como has elegido El espacio Bueno Esto en cuanto al jurado Porque también Un 50% Es la votación Del público Que prácticamente Ha habido bastantes votos Y a mí Próximamente Me ha gustado Por decir un poco El que elija un espacio Que haga una mezcla De estilos de popping Con sus cosas de hip hop Y sus footworks Que juega mucho Con la musicalidad Cosa que también Muchos participantes Lo han hecho Que se nota que Ya no es que hagas paso Sino que lo hacen Con la música Y si tienen un bajón Bajan Se desplazan Y eso es lo que más Nos ha gustado A todos los jurados Y que felicidades A todos los participantes Porque a pesar De que no lleven Igual un premio Lo importante Es seguir bailando Sobre todo cuando ya Llegas más de 15 20 años bailando Y ya bailar Ya eso es un mérito Ya lo digo yo Y seguir bailando Y aprovechar ahora Que estamos en esta nueva normalidad Con mascarilla Y con espacios Y tu gel A seguir bailando Donde podáis En los centros juveniles En la calle Y podáis seguir disfrutando Que a pesar de todo esto Que ha pasado Que nos frenen el baile Pues muchísimas gracias Muchísimas gracias Y nos vemos prontito Que tengas muy buen domingo Y nada Que ha sido un placer Contar contigo En el jurado De Urban Dance Conecta Centros juveniles Conecta juventud Y nos vemos prontito Sí Espero veros pronto En alguna origen En algún evento En alguna jam que hagamos En los centros Pues que la gente Venga a bailar De todos los estilos Y lo disfrutamos Y hacemos una jam Multigénero Un placer Muchas gracias Muchas gracias a ti Hasta luego Bueno Pues Ya sabemos Ya sabemos Los ganadores Y ganadoras De De Las tres modalidades Comentaros Que el porcentaje De las votaciones Van a estar En cuanto colguemos esto Se publicarán En nuestro IG Que es Arroba C Juveniles Madrid Y Arroba CJ El sitio El porcentaje De cada Uno de los Participantes Y cada una De las Participantes Así que Ha sido un placer El año que viene Más y mejor Y por favor Salir a bailar A la calle Siempre Con esa distancia De seguridad Para que Esto No vuelva a pasar Porque recordar Que depende de nosotros Y de nosotras Y por favor No dejéis Ni de sonreír Ni de bailar Y Todo por un Ocio sano Nos vemos Prontito Dentro de nada Seguiremos Con la programación Así que Seguirnos En las redes Ha sido un placer Viva la cultura Urbana Viva la cultura Y viva el arte Y viváis Los jóvenes Y las jóvenes Hasta luego Hasta luego